Aquí me dicen que Todo lo que tiene un principio Tiene un final Que solo los locos creen En el amor inmortal Pero que sabes a gente de amar Si para ellos vivir Es un eterno esperar Ellos que solo caminan Y no saben volar El fin y el viento Que te acaricia En cada momento Envidio la noche Que te mira con millones de ojos Envidio la que está cerca Cuando ríes feliz Como envidio la que está a tu lado Cuando sufres en silencio Porque quisiera ser yo La que da alivio a tu tormento Oh, 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 oh Aquí me dicen que la felicidad dura un instante Y la soledad que sigue es tan profunda y tan grande Pero nadie sabe del tormento, quedas tú Dulce como el pecado, la marca como el arrepentimiento Envidio el viento que te acaricia en cada momento Envidio la noche que te mira con millones de ojos Envidio la que está cerca cuando ríes feliz Como envidio la que está a tu lado cuando sufres en silencio Porque quisiera ser yo la que da alivio a tu tormento Porque quisiera ser yo la que da alivio a tu tormento No importa lo que puedan decir Morir de amor, morir de amor es vivir